Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo en el desafío 20 años, les pido que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 43 en el desafío 20 años, para este capítulo la duda entre los desafiantes de todos los equipos es la decisión de Santi, quien había expresado su interés de irse de la competencia, lo cual daría un giro inesperado tanto para Alfa como para sus rivales, quienes prefieren que se vaya en un box negro, que abandonando la ciudadela atrás lo ocurrido en el box blanco. Por su parte en la casa Alfa, con Santi, que le confiesa a Mappy en quienes confía. Una honesta conversación con Mappy, el participante del equipo morado explica cómo se siente cada vez que le asignan el chaleco de sentencia, y lo que piensa de sus rivales, su compañera también se muestra afectada. Momentos previos a la prueba, Andrea Serna les da una sorpresa a los equipos, y es que en esta prueba de sentencia y servicios se habilitará el servicio de correspondencia de parte de la familia de los desafíos. Momentos previos a la prueba, Andrea Serna le da una sorpresa a los equipos, y es que en este desafío de sentencia y servicios se habilitará el servicio de correspondencia de parte de la familia de los desafiantes, ya que los participantes tienen el ánimo por el suelo. Para este capítulo se llevó a cabo el desafío de sentencia y servicios. Los equipos Alfa, Beta y Omega lucharon en el box amarillo por la luz, el agua, el gas, el arriendo de la casa, y sobre todo por el correo por parte de la familia. Fue una prueba demasiado exigente, estilo militar, donde primó la fuerza, agilidad, resistencia y mucho trabajo en equipo. Los ganadores fueron el equipo Alfa y de segundo puesto quedó el equipo Omega.